CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Qué asco! ¡Hoy me toca bañarme! ¡Qué asco! ¡Quítame esto ya! ¡Odio bañarme! ¡Hola a todos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y hoy viajaré al mundo de los caramelos! ¡Recogeré tantos caramelos como pueda y volveré con muchos caramelos! ¡Tú eres también el traje de caramelos y no es tu pecho! ¡Sugar! ¡No te vayas ahí! ¡Quítatela ahí! ¡Floppy! ¡Castillado! ¡Este cuenco es solo para recoger caramelos! ¡Sí! ¡Ya he conseguido el traje! ¡Y ahora me voy a hacer unas buenas fotos! ¡Me encanta! ¡Soy el gato más guapo del mundo de caramelo! ¡Ah! CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. CarPlay, 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 CarPlay!